Ejes similares a los años anteriores, digo una parte importante del presupuesto destinado a servicios sociales, cuando hablamos de servicios sociales hablamos de educación, de seguridad, de salud, ejes muy importantes como la obra pública para infraestructura básica y también para infraestructura social como vivienda y hábitat y los porcentajes redondan más o menos similares a los años anteriores, si mal no recuerdo estamos hablando de un 28% destinado a obra pública, el resto destinado a todo lo que es servicios sociales, servicios económicos, la administración gubernamental incluidos los otros poderes de Estado. Justamente recién acordamos con el vicegobernador pero va a haber, lo tiene que consultar para confirmarse posiblemente sea el 1º de diciembre que creo que después esté bien. Con respecto a la parte impositiva, Ministra, ¿cómo se va, por ejemplo, patentes? ¿Se va a mantener la misma línea que se viene haciendo, que es no actualizar la alícuota? Nosotros la alícuota sigue igual, si no hemos modificado las alícuotas, lo que sí seguimos con los mismos porcentajes de descuento, para los cumplidores el 10%, a su vez tienen el 15% por descuento en pago anual y lógicamente la evaluación conforme a consensos fiscales, la evaluación de ACARA. Allí hemos establecido y es importante aclarar algún beneficio para todo lo que es y para un poco reducir el costo de los fletes, si es un problema que tenemos a resolver y que estamos siempre pensando en acciones para hacer nuestros productos más competitivos, algún porcentaje diferencial para todo lo que es el transporte automotor de carga. ¿Con respecto a los ingresos brutos, impuestos provinciales, si es exactamente igual? Sí, todo el esquema impositivo sigue similar, digo, modificaciones necesarias que se van produciendo en el día a día en la propia Dirección General de Renta y que nosotros vamos mejorando y modernizando en la propia línea. La distribución de municipios termina, claro, bueno, ya está establecido por otra ley, ¿no? Por otra norma. Pero ¿cómo había oclamado? Claro, una vez que uno determina el presupuesto y los recursos nacionales y los provinciales previstos, se toma de los recursos provinciales el 20%, de los recursos federales el 14,5% y eso forma la masa primaria de distribución y después se distribuye entre los distintos municipios y si mal no recuerdo, también el estimado está, por supuesto, superando ese 100% si lo comparamos con el presupuesto 2021. ¿Está en la misma línea el crecimiento de recursos municipios que en el presupuesto provincial? No tengo el dato exacto, está en la misma línea. Claro, porque directamente está porcionado, exactamente. Ministra, con respecto a la recaudación de impuestos provinciales, ¿cómo se ha comportado en el 2022 lo mismo? Bueno, la recaudación, si nosotros comparamos en general la recaudación provincial y la federal, el comportamiento si lo comparamos con la variación interanual de la inflación viene por debajo de esa variación, eso hace que estemos en el control permanente, como decimos, de ese recurso. En general nosotros tenemos un promedio siempre entre el 30, 40 y el 40% de morosidad, fundamentalmente en los impuestos patrimoniales y por eso hay audito, no auditorías, pero sí fiscalizaciones de manera continua, digo, y estas campañas de tratar del cumplimiento de todos los morosos. Quien no cumple también sabe usted que se envían a Fiscalía de Estado para proseguir por la vía judicial.